Fíjate que también comentó sobre un supuesto accidente automovilístico que tuvo su media hermana Thalía con Luis Miguel en aquel momento cuando se iban de parranda. Miren nada más, está fuerte esto. Pese a que Jorge el Burro Van Ranking asegurara una publicación, lo que había sucedido aquella noche de 1987, cuando Luis Miguel había sufrido un accidente en donde su auto terminó en el fondo del mar cuando estaba en compañía de una fan, el conductor también aseguró ese no había sido el único accidente de auto que había tenido el sol y reveló había existido otro percance en compañía de otra mujer, la cantante Thalía. Por ello sorprendida, Laura Zapata, hermana de la cantante, reacciona ante lo dicho por Van Ranking y la supuesta participación de Thalía en este segundo episodio de Luis Miguel en un automóvil, que pudo resultar una tragedia para la Zodi. Yo nunca lo escuché, no, 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 para nada. ¿Quién sabe? No creo que mi mamá la haya dejado andar en el reventón acapulqueño. No sé, te digo que mi mamá era muy buena mamá con Thalía. No creo que la haya dejado andar en el reventón acapulqueño, a lo mejor se escapó. No sé, yo nunca me enteré de eso. A ver, yo creo que como no hay mucha claridad en ocasiones, ya está inventando que iba a Thalía, no creo que fuera a Thalía. Yo te voy a decir una cosa porque sí creo. En una entrevista en un programa matutino donde estaba el burro y invitaron a Thalía de las veces que vino a México a promocionar, que era su disco de niños que traía, recordaron al burro y a sus momentos de Farc. Entonces, ¿te acuerdas? Y aquel volteón y que las bolsas de aire, ¿te acuerdas? O sea, que sí vivieron juntos, al menos un accidente, no sé si sea de este, pero sí dejaron de entrever que era un accidente. Eso fue hace como cuatro o cinco años. Entonces, yo sí creo que sea verdad. Pues sí, si era reventadona Thalía, ¿no? Aparte, sí tenía fama de ser bien fiestera en aquel tiempo. No, claro, pues era una chavita. Sí, nosotros nos reventamos, pero a lo mejor ella sí. Por ejemplo, Thalía, cuando era novia de Emilio Azcárraga, Laura Zapata tenía un novio que también era de la industria de la comunicación. Entonces, salían juntos en aquel entonces. Ah, está bien. Me tocó verlos con estos ojos. En un lugar que se llamaba la cucaracha. Ay, Dios. Bueno, qué lugar. Y después se fueron a pisar la cucaracha. Claro, es cierto. Hola, demos vuelta. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.